Mensajes de economía a través del teatro. La Oficina del Consumidor Financiero trabaja en diferentes propuestas para que la población aprenda sobre economía. Precisamente en el gran área metropolitana desarrollaron estos temas de educación por medio del teatro y la intención es que en el 2024 se puedan traer a Pérez Celedón. En el caso de la obra diseñada para estudiantes de primaria se trata de Don Gastón y Doña Prudencia, mientras que en secundaria la obra se llama Presupuesto que sí. Este proyecto lo hemos venido trabajando ya durante este año. Se trata de unas obras de teatro, tanto para escuelas como para colegios. La de escuelas se llama Doña Prudencia y Don Gastón y la de colegios se llama Presupuesto que sí. Son obras de teatro que abarcan temas de educación financiera, en este caso planificación, deuda, ahorro, hasta estafas, pensión, etc. Entonces hemos estado yendo a diferentes escuelas y colegios, ya tenemos aproximadamente más de 2.000 estudiantes capacitados y capacitadas por medio de estas obras de teatro y la idea es que podamos venir a Pérez Celedón el próximo año a llevar también estas obras de teatro a diversas escuelas y colegios. ¿Ya se trabaja en toda la logística? Todavía estamos en proceso de logística porque durante este año hemos estado trabajando dentro de GAM, ¿verdad? Esto fue un proyecto piloto que incluso desde el inicio teníamos muchas ganas de llevarlo fuera de GAM, ¿verdad? Pero por un tema justamente de presupuesto, de logística, de producción, etc. tuvimos que aplicarlo primero dentro de GAM para ver qué tal se comportaba y funcionaba y realmente pues ha sido bastante exitoso, a los chicos y a las chicas les gusta un montón, nos hemos dado cuenta de que realmente aprenden muchísimo sobre el tema de educación financiera, cada vez que terminamos una obra los escuchamos conversando o incluso dentro de la obra, porque tienen la particularidad ambas de que permiten la interacción, ¿verdad? de actores y actrices con los y las estudiantes, entonces ha habido muchísima participación de los estudiantes, cuando cerramos la obra siempre se acercan a los personajes, les hacen preguntas, hasta autógrafos les piden a los personajes, entonces pues realmente ha sido una obra que, un proyecto que ha sido pues bastante exitoso y que tenemos muchísima intención de iniciar con el trabajo fuera de GAM. Por lo que esperan que en el 2024 puedan traer estas obras de teatro.